Y nos vinimos al estreno de la película Muerte Suspendida, dirigida por Oscar Rivas Gamboa. Este feel, sin duda alguna, promete. Tiene un elenco de alta talla. ¿Cómo te sientes DJ? Me encuentro con DJ Pana. ¿Cómo fue esa experiencia de grabar esta película? Bueno, súper contento, agradecido. Primero quiero dar gracias a la gente de Cines Unidos por brindar el apoyo y hacer la distribución a nivel nacional de la película Muerte Suspendida. Me tocó un papel completamente diferente a lo que ya he realizado anteriormente. ¿Por qué? Porque hago delincuente en esta película. Pero nada, los invito a partir de este 13 de noviembre que vayan a todos los cines del país para que disfruten de Muerte Suspendida porque esta es una película que lleva un mensaje positivo para toda la juventud. Porque esta es una película de acción, pero es una película de acción basada en hechos reales. Entonces, muy interesante porque es una película que va a entretener y a la vez va a conmover a la gente. Para mí, ya le digo que fue muy duro porque, a diferencia de otros personajes, uno tiene que estudiar un libreto que está escrito. En este caso, el personaje está ahí vivo, ahí que lo teníamos vivo y al contrario hubo que pasarlo al papel para de ahí nosotros pasarlo a la pantalla. Y trabajar con un personaje vivo que está ahí sufriendo, que tú has visto, que ves las fotos, que incluso has hablado con él, es una experiencia absolutamente desgarradora por lo que supone del sufrimiento que tuvo que pasar a esta persona. Esta película en particular tiene un tema bastante profundo y, bueno, también deja algo bastante bonito y bastante claro, ¿no? Así que, bueno, yo estoy feliz de estar en esta película. Y aquí me encuentro con nada más y nada menos que con Oscar Rivas Gamboa, el director de esta película que está dando de qué hablar en todas las redes sociales. Oscar, cuéntale a toda Venezuela cuáles son tus expectativas. Oye, Diana, una vez más, muchísimas gracias por tu apoyo incondicional para la película Muerte Suspendida. Bueno, sí, las expectativas son muy buenas, de verdad que sí, nos han apoyado todos los medios, se ha corrido como pólvora la información, el tráiler que ustedes pueden disfrutar a través de nuestro canal YouTube. Pueden verlo todas las reproducciones que tiene, los comentarios son excelentes. Es una película, como se lo dije a Chico de Benevisión, que va a marcar un antes y un después en el cine venezolano. Gracias a Dios. Bueno, Oscar, entonces, dale la invitación a todas esas personas a que no se pierdan esta película Muerte Suspendida. Los invito a toda la gente que disfruta de TVS en la mañana a disfrutar de esta maravillosa película. No se lo digo que es maravilloso porque la he hecho yo, sino lo dice toda la gente. Muerte Suspendida, a partir del 13 de noviembre en todas las salas de cine del país. Y mira quién lo dice, a Diana, nada más y nada menos. En compañía de todo este elenco y súper contento con lo que ha pasado en mi carrera en este año. No solo con Hasta que la Muerte no se pare, sino esta premiere también con Muerte Suspendida, que creo que le va a ir muy bien a esta peli. A ver Zapata, ¿qué mensaje es esta película? Bueno, yo creo que de alguna manera tenemos que, estamos buscando los venezolanos y todo el mundo la fórmula de escapar de la violencia. Y acá me encuentro con el galán de galanes, Claudio de la Torre, quien tiene una participación muy especial en esta película Muerte Suspendida. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Oye, con esa presentación, pues, bien, bien, gracias a Dios. Bueno, esto, como te digo, un poco ansioso de lo que va a pasar en las pantallas de hoy en el cine. Este, este es un trabajo hecho con mucho cariño, mucho esfuerzo para todos los venezolanos. Una huella más de cine venezolano. Y en mi lado se encuentra Hugo Carregal. Hugo, bienvenido a esta premiere de Muerte Suspendida. ¿Qué te pareció esta Muerte Suspendida? Bueno, mira, tengo la mejor información, he visto los trailers y creo que vamos a presenciar una extraordinaria película. Así es. ¿Qué te pareció la programación de nosotros de TV? Bueno, realmente veo un gran esfuerzo, veo un gran esfuerzo de Winton. Winton y, bueno, y la pelea es peleando. Vamos a seguir haciendo televisión y de la buena. Bueno, dale un saludito, entonces a TV en la mañana, Hugo. Un saludo para todos, mi cariño de siempre. Gracias, mamá. ¡Coronamos a ti, papá!